¡Adiós! ¡Lejos de ti! De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche normalmente papi no estarás. Serás como la luz que aumenta en los recibos, no importa lo que cuestes, mi vida iluminarás. Al parir, yo sé que habrá dolor, mas no importa porque es fruto del amor. O de un polvo salvaje que tuve en el garaje, el mío fue que se pinchó el condón. Nace ya, te quiero abrazar, lo que quiero es que esto deje de estirar. Te daré mucho mimo, las piedras del camino, habiendo no querido babies chin y jam. Buscaré un lugar para ti entre la Playstation y la Wii, tu padre es así. Con mil euros entre los dos, lograremos darte educación o algo así. De día viviré, limpiando tus cajitas, de noche tu canguro me acompañará. Serás como una cruz que marque mi destino, parir, pero te juro que ni pariendo pierdes el glamour. Al parir, yo sé que habrá dolor, mas no importa porque es fruto del amor. O de un polvo salvaje que tuve en aquel viaje, el mío fue que se pinchó el condón. Nace ya, te quiero abrazar, lo que quiero es que esto deje de estirar. Te daré mucho mimo, las piedras del camino, habiendo no querido babies chin y jam. Al parir, yo sé que habrá dolor, mas no importa porque es fruto del amor. O de un polvo salvaje, con aquel personaje, el mío fue que se pinchó el condón. Nace ya, te quiero abrazar, lo que quiero es que esto deje de estirar. Te daré mucho mimo, las piedras del camino, habiendo no querido babies chin y jam. Te daré mucho mimo, las piedras de estirar. 2